Yo nunca quise salir a aclarar que yo no quería estar con cara. Yo no le he pagado una. Yo no le he pagado una, porque hay un gato de basarte. Y yo le digo, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar, porque yo trataba de evitar las platitas. Es un tema con quien... o sea que yo traté con la persona que tenía que tratar. Ahora el karma le llegó a la panini. Parece que todos sus bienes ya están a la venta, pues se dice que el divorcio está a la vuelta de la esquina. Si mencionamos a los personajes menos queridos en México, parece ser que Carla Panini encabeza la lista. Y es que ahora se dice que ella y Américo Garza ya pusieron a la venta su queridísimo y muy bonito nidito de amor. Pues al parecer ellos ya no se pueden ver ni en pintura. Debido a cómo se casaron, ellos solo van a esperar a vender la propiedad y repartirse el dinero que le corresponde. Parece ser que la Panini es la encargada de hacer este trámite de compra y venta. Lo cual, según dicen, es muy difícil para ella. A través de distintos portales de compra y venta de inmuebles, se ha anunciado que esta propiedad se vende en más de 27 millones de pesos. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que ponen a la venta esta lujosa mansión. Pues en el año 2020 ya la intentaron vender por la módica cantidad de 23.5 millones de pesos. Recordemos que Carla Panini durante años ha sido señalada de haberle quitado el marido a su queridísima amiga Carla Luna. Ambas saltaron a la fama haciendo a las lavanderas. Tristemente la verdadera cara de Carla Panini saldría a la luz muy pronto. Carla Luna dio a conocer públicamente que ella tenía una enfermedad terminal, mientras Carla Panini estaba como buitre rodeando su matrimonio. Rápidamente Panini fue señalada como la tercera en discordia, en el matrimonio, de la que aseguraba ser su mejor amiga Carla Luna. Pues Carla aún estaba casada con Américo Garza cuando toda esta polémica salió. Fue en el 2016 que Américo Garza y Carla Panini se casaron, mientras que Carla Luna estaba pasando por uno de los momentos más complicados de su enfermedad. Tristemente en septiembre del 2017, Carla Luna no aguantó más y perdió la vida. Como era de esperarse, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, señalaron a Carla Panini y Américo Garza, asegurando que su karma muy pronto llegaría. Y dicho y hecho, parece que este momento por fin llegó. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que ellos ya no se pueden ver ni en pintura, que ya no se toleran y que ahora están poniendo a la venta este gran inmueble, simplemente para que en cuanto se haga la compra-venta, se repartan el dinero que le corresponde a cada uno, pues ellos se casaron por bienes mancomunados. Fuentes cercanas aseguran que Américo es buenísimo para los negocios, ya que primero dejó la cartera de Carla Luna completamente vacía y ahora le piensa sacar hasta lo imposible a Carla Panini. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.